La válvula distribuidora 3.2 Se usa para gobernar el paso de la corriente de líquido de modo que permita la circulación en una dirección y corte al mismo tiempo el paso en otra dirección. Su construcción La válvula 3.2 consta de los siguientes componentes importantes para su funcionamiento. Un cuerpo Un émbolo de mando Muelle de compresión Y juntas O empaques tóricos. Aquí se puede observar una válvula 3.2 normalmente cerrada. En posición de reposo La conexión P, presión, ya sea de aceite o de aire se encuentra normalmente cerrada comunicando a el puerto A con T. Se llama una válvula 3.2 porque tiene tres puertos uno, dos, tres, tres puntos de conexión en este caso P, A, T y dos posiciones de conmutación Cuando se acciona la válvula a través del accionamiento ya sea manual por rodillo o eléctrico entonces esta posición de conmutación toma este lugar debemos recordar que los puntos de conexión permanecen fijos y lo que se mueve son las posiciones de conmutación entonces cuando esté accionado va a comunicar a P con A y T estará cerrado ¿Cómo funciona? El émbolo de mando de la válvula 3.2 cerrada en posición de reposo la entrada P y abre el paso de A a T Cuando se conmuta pues entonces cierra T y comunica A con P Una aplicación típica de las válvulas distribuidoras 3.2 es para el comando o el gobierno de cilindros de simple efecto como se puede ver en este diagrama está el grupo de accionamiento la válvula limitadora de presión se topa con una válvula 3.2 normalmente cerrada cuando se conmuta la válvula deja pasar el aceite el cilindro sube para que el cilindro baje simplemente es cuestión de quitar el accionamiento de la válvula y el aceite de esta recámara va a salir libremente al tanque ya sea que el cilindro tenga muelle o regresa por efecto de la carga que tiene que el cilindro es el cilindro Gracias.